Un, dos, tres, y... Fuimos a hacer el amor y parece que volvimos de la guerra Me sentí astronauta cuando me abriste la puerta Dormido en tus lunares diciendo adiós a la tierra Borrando en el felpudo el camino de migas Para que nadie siga el rumbo que entre ve en tus piernas Cuando caminas palma a palma formando una línea Una recta entre tus curvas y mis indirectos con puntería Volaron los minutos teniéndote cerca juntos Y jugando mudos juntos a ese truco prenda Con el lenguaje de las manos Leyendo un braille cada surco de tu piel Pero también tus labios Vivimos sin horarios, lejos de calendarios Versos de pasión y no de aniversario Todo lo que no te dije lo hice Cicatrices con recuerdo en sueños Cuando despertamos vecindarios Mi más sentido Bésame, bésame, desayúname Ayúdame a deshacer la cama Te comería versos Pero me tragaría mis palabras Por eso mejor dejarnos sin hablar Perdí el sentido del amor Pero no del sarcasmo Así que echaré el humo hasta llegar al orgasmo Que he visto enamorados ojos elegañas Pero no hay mejores brindis que los que hacen tus pestañas Estás en mi lista de sueños cumplidos Y en el de pecados compartidos Rompamos juntos la barrera del sonido Y cuando el gemido se coma el ruido Hagamos juntos todas las maldades La dieta de los caníbales Soy de los que siempre creyó en las señales Por eso pégame, muérdeme, déjame cardenales Y navegué en tu piel Un marinero sin carné Poniéndome tu desnudez de abrigo Perdí el hilo, bailé el tango de tu tango Y me pisaste con zapatos altos de tacón fino Dije hazme lo que quieras Y me hiciste a mí sin objetivos Me pusiste a mil sentado Y yo perdí el sentido Uní lunares como una línea de puntos Y así todos juntos conseguí formar Siempre continuo Querías un sastre Una sonrisa medida Cosida Pero para esa no hay cabida Con los lujos de lujuria Y con lo caras que están las caricias Me hice tuya De diseño Trajes de saliva y liga Ya pagué mi crimen Le puse fin Ahora tú solo dime Dame gime Toma mi di Que tú estarás ahí Que no me olvide Por ti y por mí Garé que hasta te corras el carmín Pero no el rimel Bésame Bésame Desayúdame Ayúdame a deshacer la cama Te comería versos Pero me tragaría mis palabras Por eso mejor dejarlos sin hablar Perdí el sentido del amor Pero no del sarcasmo Así que te haré el humor Hasta llegar al orgasmo Que he visto a rejuntarse el hambre con las ganas Pero no hay mejores brindis Que los que hacen tus pestañas Cada vez que quedo con ella Parece que una voz en off Dice silencio Se rueda Y cuando llega La escena del beso Pongo cara fea Para repetir hasta la toma buena Reina del exceso Siempre fin experto En coger el amor Por donde quema Que desmesura Con mano dura Ganas de locura Y de acercar posturas Haciendo noche en tu cintura Cuerpo a cuerpo Viaje espacial Vuelo directo Sin pagar tasas De aeropuerto Ni aduanas Sin más parada Que pararnos Para hacer escala En el trayecto Entre tu desudez y tu pijama Sentados como dos gatos Sobre tejados de zinc Escurriendo botellas de champán Chin chin En una noche de San Juan Que parecía abril Clímax Final feliz Ya